muy buenas a todos carlos y carlanas bienvenidos a un nuevo top en esta recopilación veremos las peleas que para mí son las más épicas de toda la saga warcraft por el contexto donde ocurren ya sea porque eran personajes enemistados a muerte o porque su pelea desencadena algún suceso mayor la mayoría de peleas en warcraft son mostradas muy por encima en todos los juegos mientras que otras son narradas en las novelas voy a hablar de la historia que rodea cada pelea para dar el contexto y luego nos centraremos en la pelea en sí silvanas versus baroc esta pelea es la culminación de bate for acero y un suceso crucial para la horda y para acero la batalla tiene lugar en las puertas de ogrimmar pero está cargada de un enorme significado para ambas partes durante toda la expansión la horda comenzó a dividirse entre los honorables aquellos que seguían las costumbres de la horda detrás y los leales a silvanas quienes seguían incondicionalmente a su jefa de guerra a pesar de las circunstancias el primer choque de ideología fue en la quema de teldrassil donde baroque estuvo en contra de aquel acto pero siguió luchando por la horda sólo para darse cuenta que ya no había honor en lo que hacía con millosauro fue encerrado en mentormenta y luego liberado para llevar la resistencia a silvanas a medida que avanza la expansión más adeptos se sumaron a su causa todo porque en la vereda del frente teníamos al otro combatiente silvanas brinduner quien no había hecho más que tres desgracias a la horda perdiendo la mayoría de batallas que libró y encaminando a la noble horda a un camino oscuro estas tensiones llevaron a que la alianza y un grupo de revolucionarios asediaran ogrimmar lo mismo que ocurrió en miso pandaria pero cuando se preparaba la batalla baroque retó a la jefa de guerra aún más gora la preparación para esta pelea es bastante emotiva baroque hablando con sus aliados incluso con los menos pensados como anduin este le entrega la espada de su padre en un gesto increíblemente épico dos ideales totalmente opuestos se enfrentan el honor y la familia contra la dictadura y la degradación de la horda lamentablemente baroque ya sea por su edad o por lo poderosa que era silvanas se ve superado en un comienzo recibiendo golpes y quedando arrodillado pero no rindiéndose se levantó y peleó la esperanza no muere lo intentaste entre el brasil fallaste la esperanza perdura trataste de que nos matáramos en el hordaeron fallaste y aquí estamos tú siempre siempre fracasas la horda resistirá la horda es fuerte burlándose de silvanas por sus fracasos al final logró su cometido mostrarle a todos lo que era silvanas quien ante la impotencia de la situación ni siquiera dejó que el magora terminara honorablemente sino que atacó al viejo orco con un poder muy superior a lo permitido con la dama oscura totalmente desconcertada y un varo con las armas de varian además del empoderamiento del momento ya que gritó por acero estaba totalmente listo para dar el golpe final quien sabe cómo podía haber terminado el duelo significando este el momento final de bate for acero y el momento que dio pie al cese de hostilidades entre ambas facciones en el puesto número 9 tenemos la pelea más significativa en cuanto a niveles de poder ya que literalmente se enfrentaron dos dioses y si bien en este top he colocado los duelos uno contra uno aquí si quiero hacer una referencia a un evento que viene después de esto y hablo del duelo entre sarjeras y agramar esta pelea ocurrió en el principio de la creación cuando sarjeras cayó al lado oscuro comenzó una cruzada contra todos los planetas del cosmos en ese momento su antiguo aprendiz y hermano agramar lo interceptó y trató de hablar con él pero ante su negativa ambos lucharon alrededor suyo se encontraban miles de demonios que presenciaban el duelo más colosal que haya existido dos titanes doce de poder inimaginables cruzaban golpes ambos guerreros legendarios ambos con un ideal distinto uno salvar la vida y el otro destruirla a pesar del esfuerzo de agramar este fue vencido por sarjeras quien rompió su espada el titán escapó y trajo a sus hermanos del panteón desatando la pelea grupal más poderosa y legendaria que ha existido en el juego los dioses más poderosos luchando entre sí pero al final el titán caído sarjeras se levantaría como el campeón Aewyn vs Sarjeras este duelo fue uno de los más importantes de la historia pues permitió que a la larga el guardián Mediv se corrompiera dejando que la horda llegara a Azeroth la guardiana Aewyn, madre de Mediv acudió al cementerio de dragones donde un grupo de demonios cazaba dragones sarjeras usando su cetro envió su avatar para que luchara contra la guardiana descargas de fuego y magia arcana chocaban en ambos lados la pelea hizo temblar los cimientos del mundo Aewyn empuñaba a Alunet pero el arma dejó de responderle por lo que desenfundó a Atish el arma más legendaria de los magos la batalla terminó con la victoria de Aewyn quien terminó agotada pero en el fondo fue una victoria para la legión pues permitió corromper a Mediv y traer a los demonios la épica batalla quedó grabada en un poema llamado la canción de Aewyn Iridan vs Tichontrius nos situamos en la tercera guerra la legión inició su segunda invasión con la intención de destruir el árbol del mundo los ejércitos demoníacos atacaron los bosques de Calindon corrompiendo a los orcos para que mataran a Cenarius sin el semidios defendiendo a Shembal la legión despedazó a los defensores elfos nocturnos por lo que Tirante recurre a despertar a Malfurion y a los demás druidas en su camino encuentra la prisión de Iridan y decide liberarlo ya que sería un gran aliado Tichontrius quien ahora está a cargo de la plaga usa un poderoso artefacto conocido como la calavera de Gul'dan no solo para aumentar sus propios poderes sino también para corromper los bosques de Ajenbal Iridan y sus fuerzas montan su base en este lugar y son advertidos irónicamente por Arthas quien le confirma al cazador de demonios que si Tichontrius era detenido la corrupción de los bosques también frenaría Iridan conseguiría la calavera de Gul'dan y la usa para detener la invasión pero también consume sus poderes y se transforma en mitad demonio y mitad elfo con su nueva forma de metamorfosis acude al sagrado de Tichontrius quien está custodiado por la guardia de élite de demonios y con una épica frase los demonios ahora desigualados en poder se enfrentan en condiciones iguales y tras un duro y mortal combate Tichontrius cae abatido por Illidan es apenas un reto ¿Qué? ¿Quién eres? veamos como te desenvuelves contra un igual señor del terror muy sutil muere imbécil muy sutil tu vida me dará fuerzas en este punto tenemos la lucha entre la luz y la oscuridad la Frostmoor contra Lashbringer Tyrion vs Arthas uno de los duelos más épicos de la historia del juego todos los duelos ocurrieron en la expansión The Rat of the Lich King el rey exánime envió a sus caballeros de la muerte con la misión de derrotar al alba argenta en la capilla de la luz aunque la pelea era totalmente desfavorable se mantuvieron firmes y el propio Tyrion se sumó a la refriega para detener el ataque para horror de todos el propio rey Lich se hizo presente en el lugar masacrando a varios guerreros de la luz Darion Mograine le da la crematoria corrupta a Tyrion y este la purifica atacando al rey exánime quien queda totalmente atónito y se retira del lugar y advierte que la próxima vez que se vean no será en suelo sagrado a medida que la expansión avanza en una misión especial Tyrion vuelve a enfrentarse a Arthas dándole un duro golpe y casi hiriéndolo de muerte pero él también resulta herido mientras los ejércitos atacan la ciudadela de Corona de Hielo Tyrion y los campeones llegan hasta el Trono de Hielo aunque Arthas congela a Tyrion éste logra liberarse invocando el poder de la luz sagrada en la última carga ambas espadas chocan pero solo una sale victoriosa la crematoria destroza a la Frostmour y al rey exánime es derrotado imposible ¡Basta Arthas! ¡Tu odio ya no consumirá más vidas! ¡Libre! ¡Al fin! ¡Ha terminado, hijo mío! ¡Es la hora del juicio! ¡Levántese, campeones de la luz! Guldan vs Khadgar Esta pelea fue una de las más esperadas por su gran prólogo de dos expansiones El escape de Garrosh al Draenor alternativo provocó grandes catástrofes Una de ellas fue la liberación de un nuevo Guldan y el archimado Khadgar se comprometió a detenerlo Durante toda la expansión de Warlos o Draenor vemos como Khadgar se obsesiona con detener a Guldan En las misiones del anillo legendario incluso intenta buscarlo pero es inútil Frustrando sus planes pero sin dar con él Guldan toma el control de la horda de hierro pero es derrotado en la ciudadela de fuego infernal Tras ser enviado a Azeroth el archimago sabe que la pelea está lejos de terminar El brujo es enviado a la tumba de Sargeras para abrir el portal y traer a la legión Khadgar lo busca desesperadamente y en la tumba se da el tan ansiado duelo Donde la magia arcana choca contra la magia vil La pelea es de proporciones titánicas pero Kil'jaeden le dice que ninguno de los dos puede morir ese día Y que debe concentrarse en romper los sellos que bloquean la cámara Khadgar se burla contándole el destino del Guldan en la línea real Envía sus elementales para dar el golpe final pero el orco logra tomar el poder de la tumba y activa el portal Khadgar totalmente debilitado es ayudado por Maiev y ambos escapan Resultando así en su derrota al no poder detener a Guldan pero brindándonos probablemente uno de los duelos más increíbles que se han narrado en el juego En el siguiente puesto tenemos a Arthas vs Uther La pelea del maestro contra el alumno Uther entrenó al príncipe Arthas en su camino de paladín Viendo como el chico crecía y se transformaba en un campeón de la luz Incluso viéndolo como su propio hijo Él y Arthas fueron grandes amigos y mantenían un gran respeto el uno por el otro Pero la llegada de la plaga daría un giro a todo esto Llegando hasta Stralhon donde Malgany los esperaba El príncipe ordenó que sus caballeros purgaran la ciudad para detener la infestación Pero éste se negó y Uther abandonó la ciudad con Hyna Y posteriormente comenzó la matanza de Stralhon Uther no podía creer lo que su aprendiz había hecho Convenció al rey Terena para que detuviera la expedición al Nordtren Finalmente el príncipe cayó bajo las garras del rey Lich El caballero de la muerte devastó el reino de Lordaeron Y buscó la una con los restos del rey Terenas Esta era custodiada por Uther Esta pelea si bien la vemos en World Cup 3 Ya tengo un video entero dedicado a ella Donde cuento todos los detalles y muchas cosas que quizás no conocías Por lo que solo diré que fue la pelea donde Arthas más cerca estuvo de morir Y una pelea que de haber resultado diferente cambiaba para siempre el juego Trall vs Garrosh Esta pelea trae toda una serie de acontecimientos previos que la hacen tan épica Garrosh vivía en Nagran avergonzado por los actos de su padre Hasta que Trall le cuenta como Grom se redimió y libera a los orcos Allí nació una amistad mutua, una relación que sería vital para la Horda En los acontecimientos previos de la ira del rey Lich Garrosh sugirió atacar con todas las fuerzas Trall era más cauteloso y propuso enviar exploradores Pero Garrosh lo retó a un duelo en el círculo del valor La pelea parecía que sería ganada por el orco más joven Pero la plaga detuvo el encuentro Con la llegada del cataclismo ocurrió el evento más importante Trall dejó a Garrosh como jefe de guerra Varios se negaron, pero Trall confió en él Lo cierto que el ascenso de Garrosh terminó en diferentes catástrofes Llevando a la Horda a una guerra civil y a un asedio a Orgrima Allí ambos contrincantes lucharon nuevamente Y tras escapar de su encarcelamiento Garrosh fue al Draenor Eterno En la misión final de Nagran Trall aparece para retarlo a un Maggora La última batalla entre los dos La pelea está cargada de emociones Y se nota el dolor y el odio entre ambos combatientes Haciéndolo una exquisitez de ver esta cinemática Lothar vs Orgrim Dunhammer La pelea más épica que ha tenido la Alianza y la Horda Un verdadero combate de gladiadores Los máximos guerreros de ambas facciones se enfrentaron Lothar, el león de Azeroth Guio a los supervivientes de Ventormenta al Lordaeron Donde se formó la Alianza Orgrim Martillo Maldito Guio a la Horda en su conquista de los reinos del este Las épicas batallas de la segunda guerra Terminaron con la derrota de la Horda en la ciudad capital El combate entre los dos líderes Se hacía esperar de una manera apasionante La batalla de la montaña roca negra hizo esto posible En un combate sangriento El león y el lobo se enfrentaron Las dos máximas leyendas estaban igualadas Pero Orgrim propinó un golpe en el pecho de Lothar Lo que le hizo perder el equilibrio Aunque el campeón de Ventormenta intentó recuperarse El orco lo atacó con su mantillo Lothar arrasó su espada para bloquear el ataque Pero estaba destrozada Sin oposición alguna El ataque de Orgrim impactó en el yermo de Lothar Provocando un crujido espeluznante Indicando que su cráneo había recibido el impacto En su último aliento Lothar intentó clavar su espada rota en el cuello del orco Pero era demasiado tarde El león de Azeroth había muerto Y antes de pasar al primer puesto Quiero nombrar tres peleas que a mí me gustaron mucho Las cuales fueron Cetralis vs Mitrax Esta pelea te la cuentan en Uldum Rastakhan vs Zul del final de Sandalar Me gustó la acumulación de historias que da esa pelea Lo único que no me gustó Es que Rastakhan en ningún momento dijera Sandalar por siempre Que se supone que así se llama la cinemática Y por último Varian vs Garrosh Una pelea tan bestial como la de Lothar y Orgrim Pero que le quiero dedicar su propio video Ahora sí Pasemos a la pelea más legendaria de todo Warcraft Arthas vs Illidan Para mí y para muchos La pelea más épica de todo el juego Aunque bastante corta Pero reunió a los dos personajes más importantes que tuvo la franquicia Arthas debía viajar al trono de hielo para ayudar al rey Lich Por el otro lado Illidan tenía la orden de Kil'jaeden de destruir el trono Ejércitos Illidari y de la plaga libraron una batalla épica Mientras se destrozaban entre sí El príncipe Arthas se enfrentó a Kael'thas Otra gran pelea Tras derrotarlo en un duro combate La sinfonía de Skarch y Fuego culminó en el duelo entre los dos personajes Ambos con sus objetivos, poderes y armas La Frostmour nuevamente se enfrentaba a otra arma legendaria Las Agujas de Asino También tengo un video donde hablo más al detalle de esta pelea Por si quieres verlo Pero en este momento es mucho mejor contemplar esta épica pelea La Frostmour'a Y este ha sido mi top 10 de peleas en Warcraft Me gustaría saber cual de estas te han gustado o cual crees que faltaron Muchas gracias por ver Si te ha gustado el video no te olvides de dejar like Si te gusta el contenido de Warcraft te invito a suscribirte Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!